Música Música ¡El aplauso! Bien bonito No hay luz Sí hay energía, sí hay Hay que conectarla ya Hay que conectar no hay luz No hay energía aquí pero tengo una excepción Una plata de estar trabajando ¿Esta tiene energía? En esta tierra tiene energía O buenas tardes, o lo que sea Esta cenata de parte de Juan Carlos El único, inigualable, insuperable Juan Carlos El que encuentra en bien desquicione Un aplauso muy bonito Salenme de una muchachos Mónale alba este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que entiendes el barrio Es que a este madre que le traigo serata Traigo el sentido del corazón, de la emoción Llegida linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Quiero decirle que mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es un beso en esta vida Madre tita querida Te entiendes Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor en todos los días Mi amor en todos los días Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor en todos los días Y era pauso bien bonito A ver, ¿quién va a sacar a bailar? A ver, ¿quién va a sacar a bailar? de alegría, no bailamos en tu corazón los pongo con linda madrecita mía y son notas como el sol que agonizan en lejanía tu puro sol como el cristal jodillosa madre mía cuéblanos con cariño en tu pecho madrecita linda te lo brindo con amor en este grandioso día y la historia con linda cuéblanos con cariño en tu pecho madrecita linda te lo brindo con amor en este grandioso día y el aplauso sí señoras a mi madre para este canto hoy que estamos de alegría hoy por ser día de la madre yo te canto madre mía hoy por ser día de la madre yo te canto madre mía yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición soy el hijo más cómplice que no ha tenido riquezas pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza pero si tengo a mi madre pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición y el aplauso bien bonito y seguimos de prisa de prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia una que nos separa sus cuidados mientras sus manos dejen la distancia nos consigan los años souvenirs los amigos los amigos el colegio el alma ya define sus perfiles y dice el corazón derrota a cultivar un sueño y brota como manantial las mieles del primer amor el alma ya quiere volar y por atrás de una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida nos provocamos somos dos en busca de un mismo ideal formamos un nido de amor refugio que se llama hogar y empezamos un retato en el camino un hombre una mujer unidos por la fe y la esperanza los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia a quien se quiere más sino a los hijos son la provocación de la existencia los dos santos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esta felicidad tan alegrada más luego cuando no se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso madre mía que hoy te pido como le pido adiós si llego a la fe que es que seas tu mijo por el amor a mi madre voy a alejar la barranca aunque me digan cobarde a mi no me importa nada mi madrecita llorando me dice Juan Carlos no tome no tome Juan Carlos no tome miedo la vida se está acabando y temo que me abandone adiós botellas de vino con la bonita con las palmas con las palmas adiós mujeres alegres adiós a todos mis amigos a todos los falsos quereres ¡Viva Histeria! ¡Adiós botellas de vino! 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 ¡Adiós los falsos quereres! ¡Sí señor! Bueno y ya para despedirnos del mariachi Le queremos cantar una canción que nos solicitaron de la mesa número 17 Si es en alguna canción especial pueden apuntar una zapilleta o en un billetito de 50 mil Esta canción dice las mañanitas y la vamos a cantar entre todos Y así se despide su mariachi Y con todo el amor del mundo Esta son las mañanitas que cantaba el rey David Con concertos cumpleaños de las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, dirá que ya amaneció Y a los pajarillos canta, no, 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 ya se metió Que linda está la mañana, hoy te vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Papás, miles y flores, este día quiero adornar Hoy por ser, tus 15 años, te venimos a cantar Viva historia Así de es que suena así Shaito, que estén muy bien, hasta luego Bien rápido, 5 4 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? ¿Sabes una cosa? No sé nada ¿Sabes una cosa? Sí, no sabes cómo hacerlas, no sabes ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? No sé nada Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni versos ni bocosas quizás con una rosa me lo pueda decir, es una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón empieza a nadar, quizás ahora es una cosa, tranquilo niña hermosa y de repente en esta rosa, la vida que me puede quedar Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo si le cuento a las estrellas, lo bonito que yo soy, lo bonito que sentí cuando te conocí tal vez es una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón empieza a nadar, tal vez es una cosa te quiero, te veneno, te amo y te dese, no hay niña hermosa gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo y de cuenta a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo y de cuenta a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí ¡Suscríbete al canal!